Música Le ha tocado a Ignacio el tumulto de la entrada, que hemos querido evitar que se produjera en mitad de la ponencia anterior. Por lo tanto, disculpad. En cualquiera de los casos, gracias también porque es muy importante que hoy los medios de comunicación de la comunidad vuelvan a tener un especial protagonismo y un especial interés en una cuestión en la que la sensibilización de todos los ciudadanos, precisamente a través de la información de los medios, es, como conocéis perfectamente, un capítulo fundamental. Bueno, pues sin levantar demasiado la voz, porque estamos la mitad afectados por la gripe y la otra mitad estáis a punto de veros afectados. Y, por tanto, con la brevedad del caso, después de una jornada intensa, con unas mesas de debate, pues, nutridas de verdaderos especialistas en esta cuestión esencial, en esta cuestión clave que hoy nos ha congregado. Y, por tanto, aquí quiero comenzar esta intervención expresándoos mi agradecimiento. Mi agradecimiento a todos, a todos y a todas, a todas y a todos por vuestra nutrida y generosa presencia, vuestra participación en el seno de los grupos de trabajo que, a lo largo de los últimos meses y semanas, precisamente, han ido generando este caldo de cultivo que denominamos nuevo modelo de atención integral a las víctimas de la violencia de género en Castilla y León, con el sugestivo nombre, que más que un nombre es un compromiso de objetivo, violencia cero, y, sobre todo, pues, a quienes con vuestra dedicación, con vuestro esfuerzo, con vuestra profesionalidad, con vuestra experiencia, con vuestro conocimiento, lo tenéis que hacer a partir de este momento, pues, visible y, sobre todo, un modelo práctico y un modelo de éxito. Y ahí incluyo, pues, a los agentes sociales, a las entidades y organizaciones del tercer sector, a los responsables y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las policías locales, al Poder Judicial, hoy representado al máximo nivel, tanto por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, como por el fiscal jefe, como por la fiscal responsable de esta materia, a todos los profesionales de las administraciones públicas, especialmente entidades locales, que tienen un papel fundamental en estas materias, alcaldes, presidentes de diputación, a los profesionales de la administración, de la comunidad y de las corporaciones locales, en los distintos servicios, a las universidades, a todos, en definitiva, gracias por una presencia que significa compromiso, que significa acción, que significa actividad y que significa coincidencia en algo que se expresa con muy pocas palabras. Yo creo que el signo más evidente, el signo más doloroso, el signo más grave, el signo más tremendo, más terrible de la desigualdad entre mujeres y hombres, es siempre la violencia. Y por lo tanto, no cabe ningún tipo de conformidad, aun cuando las estadísticas marquen que ha habido años, como el año 2014, en el que esa violencia en nuestra comunidad se ha saldado con un número inferior de víctimas o al menos de víctimas mortales. Yo le preguntaba a la consejera y me hablaba de tres víctimas mortales que, sin duda alguna, deben estar aquí hoy y están presentes. La violencia de género, repito, es la máxima expresión de desigualdad. Estamos hablando de una lacra social cuya erradicación exige el compromiso y la acción de todos. Y eso es lo que nos trae aquí, fundamentalmente. Yo creo que se habrá repasado aquí, esta mañana, lo que la comunidad, lo que todos vosotros, lo que el esfuerzo común ha venido realizando a lo largo de estos años. Esta comunidad, y por cierto, con un amplio consenso político en el año 2010, que yo hoy reitero y agradezco, se dotó de un marco normativo que consideramos en aquel momento avanzado, precursor. Y lo era porque ampliaba algunos conceptos que se habían quedado demasiado limitados o demasiado restringidos. Ampliaba el propio concepto de violencia. No estábamos hablando simplemente de un suceso de carácter físico para incluir todos aquellos de naturaleza psicológica, laboral, sexual, en tantos y tantos aspectos que suponen, sin duda alguna, una manifestación de violencia contra la mujer. Contra la mujer por el mero hecho de ser mujer. Y ampliábamos también la condición de víctima de esa violencia. No solamente a la mujer que lo sufría de manera directa, sino también a sus propios hijos, sobre todo cuando estos son menores o a las personas que de ellas dependen. La comunidad, en paralelo, se fue dotando, gracias a la acción pública, pero también a esa acción importante de las organizaciones del tercer sector, de una red de atención adecuada. Una red, y esto no es un dato que nos deba mover a la conformidad, sino que marca un camino en el que debemos seguir progresando, debemos seguir mejorando, que la propia asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales sitúa entre las mejores de España, en este momento para apoyar, de una manera práctica y eficaz, a las mujeres víctimas de violencia de género. Hemos entendido también, a través de numerosas iniciativas, en algunas de ellas, tuve también la oportunidad de participar de forma activa, desde el compromiso de un castellano y leonés más, como es el caso del presidente, pero también de forma simbólica, para buscar la implicación de todas las instancias. Y así recordemos cómo impulsamos en el ámbito de la Unión Europea, del Comité de las Regiones de Europa, un dictamen específico que aprobó el Comité de las Regiones. Promovimos en la comunidad un gran pacto social contra la violencia de género, finalmente suscrito por centenares de entidades, instancias, instituciones y también, muy importante, por miles de particulares. Pusimos en marcha y fue creciendo una red de municipios sin violencia de género, en la que hoy ya participan más de 1.500 localidades, además de las nueve diputaciones de la comunidad. Suscribimos protocolos de colaboración con las comunidades limítrofes, o más bien, en esa línea de colaboración, de cooperación horizontal con las comunidades limítrofes, un capítulo obligado fue siempre el relacionado a la lucha, al trabajo coordinado para facilitar, por ejemplo, traslados entre las diversas redes de atención, hoy una colaboración extendida ya a todo el ámbito nacional. Y, en fin, hemos trabajado también abriendo líneas interesantes en las que tenemos que proseguir codo con codo con las universidades de la comunidad y también con la propia delegación del Gobierno para la violencia de género. Y, en el año 2013, ya más recientemente, pues dimos un paso definitivo, un paso que tiene mucho que ver con esa visión integral que hoy nos trae aquí, con el plan autonómico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y contra la violencia de género, en el que ya nos marcábamos ese objetivo estratégico, que es algo más que una simple pose, es una obligación que está resultando también eficaz en otros ámbitos de atención, por ejemplo, a las personas y a las familias más dañadas y damnificadas por la dramática crisis que durante seis, siete años estamos viviendo. Nos marcábamos ese objetivo de atención integral y, para ello, la necesidad de una más eficaz, de una mejor coordinación entre todas las instituciones implicadas. Avanzar en ese objetivo exigía, para comenzar, contar y utilizar con una herramienta fundamental, un sistema de información común. De eso se ha hablado aquí y hay responsables que yo agradezco especialmente su presencia. Desde nuestro pequeño mundo de la comunidad pusimos en marcha ese registro unificado de víctimas de violencia de género que entendimos por inteligencia, porque este es un drama y una lacra que no admite tampoco fronteras administrativas, debíamos integrar con el sistema de información del Ministerio del Interior, que es un director Biogen, impulsado de una forma muy personal y muy activa por un paisano nuestro, como es Ignacio Cósido. Un registro unificado de víctimas de violencia de género en Castilla y León, que hoy cuenta con más de 1.900 expedientes concretos de mujeres y familias concretas víctimas de violencia, y al que hemos luego, a través de los correspondientes convenios, facilitado el acceso a los jueces, a los fiscales, a las policías locales, a las profesiones sociales, también gracias a los profesionales en los ámbitos psicológicos, en los ámbitos jurídicos que nos han prestado su colaboración y que tienen ahí un buen instrumento para el seguimiento y para el control de esta lacra. Es por ello que esta primera fase de agradecimientos y de repaso de lo que hemos hecho debe finalizar agradeciendo el compromiso demostrado hasta este momento por todos. Lo repito, por las entidades locales de Castilla y León, por el conjunto del Poder Judicial, y muy especialmente, quiero decirlo de nuevo, porque me siento orgulloso de ser amigo y paisano por el director general de la policía que se ha implicado desde el primer momento en este proyecto y que no ha tenido ni siquiera la duda de promover cambios estructurales no siempre fáciles en su propia organización. Pues bien, sobre la base de todo este trabajo, pero en paralelo a las manifestaciones reales y concretas de la violencia de género en nuestra comunidad, nos planteamos ahora este nuevo modelo. Un nuevo modelo en el que a mí me gustaría muy sencillamente destacar cuatro novedades básicas. La primera, elemental, en esa dirección hemos venido trabajando, pero no hay nunca que olvidarlo, la más efectiva coordinación de todas las instancias que tienen, que tenemos algo que aportar en el apoyo a las víctimas. Y esto, independientemente de su ámbito competencial, estamos hablando de instituciones de carácter estatal, de instituciones de carácter autonómico, de instituciones de carácter provincial, de instituciones de carácter local, independientemente de su carácter, aquí hay un esfuerzo de comunidad y, por tanto, aquí estamos el sector público, pero está también con especial pujanza el conjunto de la sociedad civil y ese reiterado en mi mención tercer sector. Y, finalmente, con independencia de su área de competencia, sea esta la social, sea la sanitaria, sea la educativa, sea la policial, sea la judicial, sea la psicológica, sea la laboral. Aquí estamos todos. En segundo lugar, un cambio de enfoque. Vamos a caminar en paralelo con lo que la propia Administración está haciendo en tantos y tantos sectores, hacia un enfoque mucho más proactivo, que superando, por tanto, ese tradicional modelo de espera, que solamente se pone en marcha o actúa a partir de la denuncia y, por tanto, a partir del hecho consumado, incida en la detención precoz de las situaciones de maltrato y, por tanto, permita iniciar una actuación efectiva desde lo que podemos denominar un momento cero del peligro, de la evidencia de ese peligro. En tercer lugar, y esto ya es más concreto, pero es un modelo que acerca y que personaliza, desde luego es una novedad en el modelo que hoy estamos aquí presentando, la asignación de un profesional de referencia que acompañe a la mujer víctima de la violencia a lo largo de todo el proceso y que tenga el grado de conocimiento y el nivel de coordinación suficiente para activar todos los mecanismos que ella y que las personas a su cargo puedan requerir. Y, en cuarto lugar, y precisamente derivado de todo lo anterior, un apoyo integral, un apoyo personalizado, materializado en un proyecto individual para cada víctima y para cada familia que cubra todos los aspectos, desde la prevención, la seguridad, la asistencia y puesta en marcha de los recursos especializados y, en definitiva, la plena integración social, porque ese es el objetivo, no ni siquiera constituir guetos con personas que estén amenazadas. Pues bien, como correlato de estas novedades, de estas bases del nuevo modelo, se trata, a partir de este momento, de poner en marcha entre todos y con ese nuevo grado de coordinación, nuevos programas, nuevos recursos y nuevos procedimientos de trabajo, referidos a tres áreas fundamentales. En primer lugar, el área de la prevención y la sensibilización, un área fundamental al que me refería en el capítulo de agradecimiento de la presencia de los medios de comunicación y su participación en esta jornada. En segundo lugar, precisamente, con esas novedades desde el punto de vista profesional en el área de la atención integral. Y en tercer lugar, el cierre, el broche, el objetivo, en el área de la integración social. En el área de la prevención y sensibilización, el modelo objetivo violencia cero, y agradezco la presencia del consejero de Educación, de los rectores, de personas vinculadas a la educación en Castilla y León, debe suponer introducir nuevas, más potentes y más convencidas medidas en el ámbito educativo, pero también algunos programas específicamente dirigidos y preparados para aquellos colectivos mucho más vulnerables. Me referiré brevemente a ello a continuación. Es verdad que en el ámbito educativo Castilla y León es ya, en este curso, la primera comunidad autónoma que ha introducido contenidos de igualdad y de lucha contra la violencia de género de manera normalizada, no como actividades extraescolares, no, de manera normalizada en la educación primaria. Y para ello, pues, quienes saben de pedagogía y de educación han elegido el módulo correspondiente de la educación primaria. Esto, sobre esto debemos insistir, debemos profundizar. De la misma manera, querido consejero, que hemos insistido muchas veces en que era necesario, en una línea de mejora y de mayor actividad empresarial, económica, para generar futuros empresarios, introducir los rudimentos de la empresa, del riesgo a invertir, de la creación de riqueza y de la creación de empleo en el sistema educativo, para generar ciudadanos responsables, ciudadanos sanos, hay que insistir. Y uno de los capítulos es el de la igualdad. La igualdad de género, que, por cierto, en la educación pública constituye para nosotros un primer mandamiento y también de lucha contra todo tipo de desigualdad y de violencia. Y, por tanto, puesto que la guinda del pastel, la culminación del sistema educativo, es el sistema universitario, va a ser también, Castilla y León quiere ser, la primera en vincular a todas las universidades en estos mismos objetivos. Para ello, ya hemos firmado con vosotros los pertinentes protocolos que prevén, por un lado, la formación en igualdad y contra la violencia de género, especialmente en aquellas especialidades o estudios universitarios cuya salida profesional tiene alguna relación con este fenómeno y con la violencia de género y la atención a las víctimas. Y, por otro lado, en el plano de la investigación, la promoción de estudios específicos y trabajos de investigación que nos permitan el seguimiento y la mejora del nuevo modelo y de estos procesos. Por lo que se refiere a esos nuevos programas de sensibilización y prevención para los colectivos más vulnerables a los que yo me refería, van a ser tres los que vamos a poner en marcha. Unos, en primer lugar, dirigidos a los jóvenes, a las jóvenes en situación de riesgo protegidos por la Administración, que vamos a impartir de la mano de asociaciones especializadas como Cáritas, Cruz Roja, Secretariado Gitano, Juan Soñador o Escuela Espías Santiago I. Un segundo programa que será un programa dirigido a las personas mayores, especialmente en el ámbito de nuestro medio rural. Un programa de sensibilización que desarrollaremos a través de la colaboración con las asociaciones de personas mayores de la comunidad. Y un tercer programa dirigido a las mujeres con discapacidad intelectual que se desarrollará a través de un proyecto piloto con FEAPS Castilla y León. Gracias a todos por esta colaboración. Junto a este área de prevención y sensibilización, en segundo lugar, el área de la atención integral, en el cual ya se han dado algunos pasos en el 2014, pero en el que, a partir de este momento, la gran novedad será, como ya he apuntado anteriormente, la asignación a la víctima de un profesional de referencia que elaborará para ella un plan de seguridad y autonomía que debe coordinar y aglutinar y prever todas las medidas necesarias y disponibles. También en este punto, Castilla y León será la primera comunidad que va a dotarse de estos instrumentos que garantizan la perspectiva integral a la que me vengo refiriendo. En relación con este punto, que es esencial, yo creo que es una de las grandes novedades del nuevo modelo, dos son los anuncios importantes que la consejera me permite realizar esta mañana. En primer lugar, el anuncio de que ese profesional de referencia, y cuando hablo de un profesional, todos sabemos a qué estamos refiriéndonos, va a estar ubicado en los servicios sociales de proximidad, es decir, en los CEAS. Y por ello, vamos a proceder a la contratación de 100 nuevos profesionales de atención directa para los centros de atención social de la comunidad, a los que se va a formar específicamente en violencia de género, y que, lógicamente, reforzarán también, como es lógico, el resto de las funciones que hoy vienen desempeñando en esos servicios sociales de proximidad, los CEAS. Esta medida se va a articular a través de las 24 corporaciones locales de la comunidad, que tienen competencia y actividad, incluso después de la reforma local tan discutida y discutible del Gobierno de la Nación en la comunidad, y que son, como sabéis, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales, a quienes, precisamente en esa misma dirección, se garantizará la financiación en el futuro acuerdo marco de cofinanciación de servicios sociales que queremos aprobar a lo largo del primer trimestre de este año. Y el segundo caso, el segundo anuncio, es el que se refiere a los casos considerados de especial riesgo y que vamos a proceder al pilotaje de lo que hemos denominado comisiones de seguridad. Aquí el tutelaje no va a ser exclusivo o individual del profesional de referencia, sino que sobre la base del profesional de referencia también van a participar todos aquellos otros profesionales que en cada caso pueden aportar información o deben coordinar actuaciones. La novedad es que dichas comisiones podrán iniciar su actuación sin necesidad de previa interposición de denuncia por parte de la víctima. Digamos que este pretende ser un modelo que en su funcionamiento adapte a nuestras características un modelo ya experimentado a nivel internacional de éxito. Estamos hablando del modelo MARAC del Reino Unido, pero que también aproveche algunas de las consecuencias más positivas de experiencias propias, como es ese plan de prevención y protección contra la violencia de género en el medio rural de Castilla y León, puesto en marcha por la delegación del Gobierno en coordinación con nuestras corporaciones locales. Alcaldes y presidentes, sabéis perfectamente a qué me estoy refiriendo. De esas buenas prácticas también queremos beber y también queremos aprovecharlas. Y junto a ese área de prevención y sensibilización y, en segundo lugar, de atención integral, entro ya en la fase final de mi intervención en el tercer área, el área de la integración social. Porque, mirad, no podemos permitir que por la falta de recursos o de apoyos económicos o de recursos o apoyos sociales se produzca el hecho de que las víctimas se vean en la imposibilidad de abandonar el ámbito de abuso de su agresor. De la misma manera que, como he indicado anteriormente y creo que está en el sentimiento de todos, el objetivo último del nuevo modelo debe ser, de verdad, que la mujer pueda volver a ser dueña de su propia, no solamente estima, sino también de su propia vida. Este es un ámbito importante, el de la integración social, en el que hemos venido dando algunos pasos significativos. En el que, por ejemplo, en los últimos meses hemos flexibilizado los requisitos para el acceso a ese bien social básico para la autonomía personal, como es el acceso a la vivienda, así como a prestaciones esenciales como la renta garantizada de ciudadanía. Una misma línea en la que hemos establecido ya algunas ayudas económicas y sociales para las mujeres víctimas que lo precisen. En este sentido, en el año 2014 se me apunta en la intervención que 168 víctimas en Castilla y León percibieron la renta garantizada de ciudadanía, que 370 recibieron esas ayudas económicas nuevas habilitadas para cubrir sus necesidades básicas y que 35 mujeres, que son 100 personas, incluimos los hijos y ascendientes de aquellas, accedieron a viviendas normalizadas en virtud de este esfuerzo de integración. Un esfuerzo de integración en el que yo puedo también esta mañana anunciaros que, a partir de las conclusiones del grupo de trabajo específicamente conformado para trabajar en esta materia con los agentes sociales, la Junta de Castilla y León ha asumido y asume el compromiso explícito de convocar anualmente ayudas para aquellas empresas que contraten y contraten con contratos de calidad a mujeres víctimas de violencia de género. Aquí hay empresarios que desde hace muchos años vienen desarrollando esa práctica, cuyo modelo debemos subrayar como enormemente positivo, como comprometido y también deben ser un modelo para otras muchas empresas. La previsión es, yo creo que prudente, pero también práctica, incentivar la contratación anual de al menos 50 mujeres víctimas de violencia de género, digo, cada año. Queridas amigas y amigos, esta jornada de trabajo habrá servido para establecer definitivamente las bases del nuevo modelo de atención integral que nos proponemos implantar. Habrá servido también, dentro de lo que es vuestro protagonismo y, por tanto, vuestro compromiso activo con la lucha contra esta lacra, para retomar fuerzas en esta dirección. Vamos a dar algunos pasos inmediatos para el desarrollo del modelo. Algunos son normativos y otros se relacionan, de nuevo, con esos instrumentos fundamentales para trabajar en red, como son los informáticos. En el plano normativo, la Junta de Castilla y León va a aprobar en breve las directrices de funcionamiento de este modelo violencia cero, dando forma jurídica a los acuerdos alcanzados entre los participantes y recogidos ya en las conclusiones de los grupos de trabajo que se han constituido. Hoy mismo se habrá publicado, se habrá hecho pública en el foro de gobierno abierto de la web de la Junta de Castilla y León, abriéndolo de esta manera a la participación ciudadana, el decreto que regula el registro unificado de víctimas de violencia de género. Debemos articular esa herramienta informática en torno al citado registro, una labor de programación que no está exenta de complejidades técnicas en la adaptación y en el desarrollo, lo que, sin embargo, no debe ser ningún tipo de impedimento para que ese rico y preciso intercambio de información comience de inmediato. Por ello, las instancias participantes estamos trabajando para que ese intercambio de información comience, iniciándose así la aplicación práctica del modelo que hoy nos ha reunido aquí a partir del próximo mes de febrero. Amigas y amigos, hablamos de un modelo que nos debe permitir ser la primera comunidad en la que se añadan indicadores sociales a la valoración policial del riesgo basada en el sistema Biogen del Ministerio del Interior. Y que, por tanto, desde nuestra perspectiva, creo que compartida, va a contar con una valoración del riesgo mucho más completa que la estricta, aún muy valiosa y muy profesional, visión de la seguridad. Un modelo, por otra parte, llamado a ser, sin duda alguna, un referente, sobre todo si lo construimos con decisión y lo hacemos bien, a extenderse y a ser utilizada en otros territorios. Creo que así lo ha entendido la Unión Europea al otorgarnos una financiación específica de los llamados fondos noruegos en el denominado Proyecto Paula. Un modelo que va a suponer un paso decisivo en la atención a las mujeres víctimas de la violencia y a sus familias y en el que vosotros, todos los profesionales de las distintas administraciones y, desde luego, de la sociedad civil y del tercer sector, vais a ser los máximos protagonistas y responsables de su éxito. Y un modelo en el que, de nuevo, insisto, que va a requerir la participación y la sensibilidad de toda la sociedad y en el que, por tanto, van a seguir teniendo un papel muy significativo que realizar los medios de comunicación. Por todo ello y por mucho más y, sobre todo, por el esfuerzo que ahora comienza, de nuevo, mi agradecimiento y mi felicitación por el trabajo hasta aquí efectuado. Y el recuerdo de aquella vieja idea clásica socrática de que nunca bastan las fuerzas sin la unión, pero tampoco la unión sin las fuerzas, sin el vigor, sin el convencimiento, sin poner todos la carne en el asador. Y es que, amigas y amigos, es verdad. Solo juntos y sin cejar en este empeño, porque estamos convencidos que con él hacemos una comunidad y una sociedad mejor, podremos lograr que ese objetivo de violencia cero, que todos perseguimos, se convierta, al menos en nuestra tierra, lo antes posible en una realidad. Por todo ello y por aguantarme, una vez más, muchísimas gracias a todos. Gracias por ver el video.